Estos son los últimos momentos que Alexander Carrascal estuvo luchando contra la muerte tendido en la calle del Dulce Nombre, luego de caer de una altura cuando hacía trabajos en la fachada de un inmueble. El trabajador, de 27 años de edad, estuvo desde los 15 dedicado a este oficio, en el que encontró la muerte. Principio de obrero, trabajando de obrero, y después que siguió de obrero, ya dentro fue a maestro, a oficial, y después a judicial entró a maestro. Ya siguió trabajando de maestro. En este caso estaba haciendo un trabajo en el que no se tomaría mucho tiempo, por lo que al parecer no formalizó un contrato. Fue contratado allá, lo llevaron así, a trabajar, como que había trabajo como para unas seis semanas, y lo llevaron a trabajar allá así, por semanas. Alexander solo contaba con el CISBEN. Los gastos fúnebres corrieron por cuenta de la familia que no cuenta con una solvencia económica.